hola 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 olorosos como están sean bienvenidos al canal y a este episodio de la fragancia del día permítanme arrancar mi día con un buen café para entender mejor las cosas nos vamos acercando al fin de año y quiero presentarles hoy una fragancia ya con un cierto recorrido en el mundo de fragancias esta es de una casa de moda mayoritariamente juvenil que tiene muchas fragancias lanzadas hasta la fecha pero esta es de se trata de euphoria calvin klein calvin klein euphoria for men esta fragancia se lanzó en una concentración de eau de toilette allá por el año del 2006 declara notas a la salida de jengibre pimienta sudachi y acordes de lluvia esta esta combinación de estas notas genera en mi nariz una sensación fresca de salida esa combinación de la jengibre con el sudachi que es una un cítrico parecido en el perú a lo que conocemos como limón sutil esta combinación genera ese frescor que da pase luego hacia una nota o notas más o acordes más especiados se siente esa pimienta un ligero picor que tiene una permanencia no muy prolongada de unos 6 a 8 minutos se va sintiendo esas esas notas de salida esa fase de salida que luego dan la pase a la vida media las notas de corazón declaradas como salvia albaca negra y hojas de cedro lo que genera en esta vida media es una sensación ligeramente herbal verdosa aromática y ya hacia el final va tirándose hacia lo amaderado y en ciertos momentos a mi nariz hay una sensación parecida como que fuera un anís o algo ligeramente frutal en esa vida media ya hacia el fondo más o menos al minuto 35 se siente se empiezan a sentir ya las notas de fondo que están declaradas como ámbar pachuli gamusa y secuoya de brasil la secuoya roja de brasil esto genera en mi nariz una sensación si amaderada se siente también un ligero sensación como cuero pero medio cremoso esta característica gamusa pero es moderada también va acompañado de la acción del pachuli un cierto aromático y ya hacia el fondo el final de esta fragancia se va sintiendo más un ligero ambarado pero de carácter metálico esta fragancia ha sido diseñada como para climas de temporada media a cálida el otoño la primavera y el verano podrían ir bien para su uso recomendaría usarla en momentos de la mañana o la tarde lo que llamamos en horas con luz solar con una proyección media a baja yo diría unos 50 centímetros aproximadamente por una hora se puede sentir la pueden sentir la pueden sentir gente que está cerca cerca a nosotros y una duración no muy buena la verdad que en mí dura tres horas hasta cuatro máximo pero considero que no es una proyecto una duración muy muy buena se pierde mucho a ras de piel rápidamente la definiría como una fragancia fresca especiada amaderada frutal ligeramente dulzona y con un toque aromático para usarla en momentos de corte o en situaciones de corte casual informal es una fragancia juvenil pero no se descarta la posibilidad de usarla por una población ya algo más madura de carácter versátil sí y como para usarla al día a día quizás para la oficina no es invasiva por lo que eso nos permite aplicar usarla en este tipo de situaciones como oficina trabajo donde no vamos a molestar a la gente pero lo que sí no va a durar toda la jornada así que cabría la posibilidad de llevar un aplicador o reaplicador con ustedes para refrescar esas esos aromas como les digo es inofensiva algo floja en su rendimiento esta fragancia tiene un flanker que es euphoria intense pero esta va por otro camino no se parece a lo que es euphoria la clásica sino que esta intensa se va más por el lado ambarado y con algo de más nocturna esta es una fragancia como para día euphoria for men para situaciones de duración corta o trabajo en fin algo sport también podría ser esto ha sido euphoria for men espero que puedan probarla y que les ayude como siempre a mantenerse olorosos cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias y y